resumen de noticia impacto en materia local tenemos que hombre es arrollado por un auto en el sector de curacabay hoy en la madrugada a eso de las 2 de la mañana sucedió el arrollamiento en el sector antes mencionado frente al establecimiento motor world el conductor de un auto marca nissan modelo fuga color blanco no le dio tiempo de esquivar atropellando al hombre de inmediato personas que transitaban en el sector avisan al servicio de emergencia llegando dos ambulancias y paramédicos atender al herido que se quejaba de mucho dolor funcionarios policiales se presentan en el sitio quien interrogan el conductor el cual narró que estaba conduciendo por dicha vía y de repente vio salir una persona a la carretera y no le dio chance de hacer nada testigos en el sitio cuentan que el malherido hombre tenía rato caminando en la calle de forma peligrosa atentando contra su vida la policía de aruba investiga el caso y la víctima es llevada al hospital continuamos con más información picot se prende en candela en un estacionamiento en pal beach hoy en la madrugada a eso de las 3 entra una información a la central de emergencia de la policía donde informan de un auto que estaba estacionado detrás del establecimiento hoster el cual comenzó a incendiarse al llegar la autoridad llaman al equipo de rescate de los bomberos llegando rápidamente y entran en acción hasta extinguir las llamas posiblemente se trató de un corto circuito y los daños en el auto son de consideración cerramos el resumen de noticia policía detiene mujer en estado de ebriedad y con auto robado hoy al mediodía sucedió un hecho en cerro blanco muy cerca de la casa de la primer ministro de aruba cuando vecinos llaman a la policía por un accidente de tránsito que al llegar certifican la colisión pero el chofer había huido el auto un toyota corolla color dorado estrellado con un poste de luz testigos en el sitio le comentan a la policía la descripción del chofer una mujer comienza un operativo que a los pocos metros da con la sospechosa la misma conocida por la autoridad comienza un forcejeo porque no quería ingresar a la patrulla haciendo un escándalo y queda detenida y llevada a la comisaría presuntamente la delincuente usó un arma blanca para despojar al dueño del auto ahora será presentada ante la justicia por desobediencia a la autoridad robo de auto y conducir en estado de ebriedad aparte debe corresponder con los daños del auto y sustitución del poste a la empresa el mar para noticia impacto